...e impar los órganos colegiados de esa naturaleza, porque se prevé la posibilidad, y esto es un caso emblemático, de que haya opiniones apretadas, divididas, y al final, en una democracia, se gana quien tiene no solo los votos, cuidado, quien ha esgrimido razones para solidificar o para razonar el sentido de eso. Es una buena oportunidad para decir que esta especie de admisión selectiva no abona a la democracia, a la admisión selectiva de los fallos. En cualquier fallo de similar naturaleza, judicial o no, cuando hay controvertidas dos o más posiciones, alguien no quedará satisfecho con la posición, y es difícil, es por naturaleza imposible que todos tengan la razón. Para eso están creadas las instituciones como lo están. En los juicios hay alguien, en el caso del electoral, hay el quejoso, agraviado, promovente, y a su contraparte le llama tercero interesado. O sea, siempre hay alguien con un interés antagónico. ¿Cuál es el argumento que va a privar el que sea capaz de convencer al órgano decisorio? Suelen ser a veces unipersonales, este no es el caso. Bueno, creo que los consejeros no... Ellos ya esgrimieron sus puntos de vista, yo diría que de manera suficiente, los partidos que somos los contendientes ya fijamos nuestras posiciones, y lo que creo más bien como lección de este episodio es que tenemos que lograr una madurez política que nos haga aceptar los fallos de las autoridades, cualesquiera que estos sean, una vez que se han agotado todas las instancias. Porque las instituciones, sus reglas, la integración, la decidimos todos. Entonces, resulta que la misma autoridad que califica una elección, de determinada manera es aplaudida porque la parte interesada se ve beneficiada, y es vilipendiada cuando esa parte resulta no beneficiada con el fallo. Me parece poco serio, y tiene una pequeña dosis de soberbia. Cuando alguien parece decir sutilmente que si las cosas no son como él las piensa o él las imagina, las cosas son de suyo malas. O la realidad, si la realidad no es como la imagino, pobre realidad. La realidad al final se impone, y aquí hay una realidad jurídica que se impone. Estos asuntos no pueden ser eternamente litigados. Para eso creamos, insisto, las instituciones, las leyes y las autoridades. Sara Pablo, de Radio Fórmula. Gracias, buenos días. Preguntarle cuál es su valoración del IFE luego de todas estas resoluciones. Si no queda debilitado luego de que también el propio candidato de izquierda, López Obrador, pues dicen que los consejeros están cortados, que lo pusieron a nivel de Peña Nieto. Vamos, si queda débil el IFE después de este proceso electoral, preguntarle por otro lado, ¿cómo ustedes estarían buscando enfrentar la oposición con lo del IVA, con lo de mayor inversión en Pérez? Porque ya anunciaron en el PRD que podrían aliarse con el PAN para evitar esto y que en el PRD van a hacer movilizaciones, en fin, van a salir a las calles para evitar estas medidas y lo del IVA y lo de que ellos llaman privatización. Gracias. Creo que un reto que tenemos es explicar suficientemente los alcances de nuestras propuestas. Ahora, me parece que las primeras reacciones son frente a un tigre de papel. Es decir, son más las cosas producto de la imaginación que de una propuesta específica que ni siquiera conoce. Creo que las verdades a medias acaban siendo mentiras completas y que más bien parece una estrategia política con algún resabio o alguna intención electoral y una posición seria frente a una propuesta que, insisto, no conoce. Creo que se están anticipando cuando no hay, no escrita, una posición sobre el tema. De modo que más que defendernos, porque no es nuestra posición, vamos a ser proactivos. Vamos a, una vez que la Asamblea frasee de manera concreta, legible, cuál es nuestra posición, la haremos pública y argumentaremos respecto de ella. Por ahora creo que, insisto, es más bien el lugar de ganar notoriedad y de tratar de ganar un espacio en el espectro político. Espacio que las elecciones, las urnas, los ciudadanos no les dieron. Creo que el IFE es una institución robusta, ha tenido episodicamente momentos retadores, pero desde 1990 que se creó acá, no ha tenido, diríamos, no ha andado por una larga meseta. Ha sido un camino accidentado, pero esto seguramente el propio IFE lo resolverá. De parte de uno de los partidos contendientes, un partido político nacional de larga data, nuestro respeto y consideración a los consejeros en lo particular y al IFE como institución. Claudia Salazar, del periódico Reforma. Sí, cuando menciona usted que hay que mantenerse a los dogmas, ¿cuál es el dogma? ¿A qué nos referimos con el dogma que hay en los documentos del PRI? Para estar bien precisos de qué es de lo que estamos hablando de dogmas y los documentos del PRI a los que podrían evitar que hubiera un avance en las reformas legislativas que se avecinan. Preguntarle también, ¿cuándo está planeando en el Consejo Rector del Pacto por México que haya la propuesta de reforma energética? Porque el Secretario de Hacienda menciona que si así lo quieren, los diputados, los legisladores lo van a discutir, pero realmente no nos queda claro cuándo y cómo, si va a ser una preferente o no va a ser preferente, si será durante este periodo de sesiones o no, o solo depende de que haya una iniciativa que surja de los grupos parlamentarios y que ese sea el arranque de la discusión. Y preguntarle también, ¿cuál es la posición del PRI de que haya una también remoción de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información? Desde la perspectiva de que no se llevan bien, que hay muchos problemas internos que dificultan la transparencia. La primera expresión no tiene que ver con un término especial, es una toma de posición, es decir, cuando agrega los dogmas, es una expresión discursiva. Creo que cuando un partido se casa, en el sentido privado, con una idea y la convierte en su doctrina inamovible, es un partido que se autoimpone limitaciones, creo yo, de más. Pero al final no es la opinión del presidente del partido la que imperara, sino la opinión de los asambleístas. Creo que lo que necesitamos, también lo digo en sentido figurado, lo acabo de decir, es más causes y menos diques. También tiene que ver con el estado de la política nacional. Tenemos que ser un partido eficaz en la relación con un presidente que se ha ubicado en el sitial de un jefe de estado, porque ha sido alguien con capacidad para vislumbrar temas y modo de acometerlos, dejando a un lado, como posición personal, la militancia partidaria, ubicándose, insisto, como el convocante, como una de las partes del Pacto por México. Enseguida, el consejo rector, que por cierto se va a reunir hoy mismo, ha dado a conocer, y ustedes lo tienen al alcance hace varias semanas, cuál puede ser una especie de ruta crítica de corto y mediano plazo. Estos son también señalamientos, son ejercicios de aproximaciones. Si el consejo rector logra en su seno construir iniciativas en esta o en otras materias, se les enviará al Congreso. Si no, seguramente allí se quedarán. Y esto no obsta para que los partidos, a través de sus bancadas, puedan convertirlas en iniciativas. O sea, el hecho de formar parte del Pacto por México no limita la capacidad ni de los grupos parlamentarios, ni de los legisladores a título individual, no limita sus capacidades para presentar iniciativas. Si creemos que un asunto tan delicado como este, lo deseable, lo afectecible, es lograr un mínimo de consenso. Entonces, bueno, eso es algo que hoy, hoy no puedo decirle en qué está, porque es un tema por trabajarse. Está allí como de los grandes retos. Lo que sí creo que puedo afirmarle es que no es un tema de corto plazo. No es un tema de corto plazo porque hoy estamos trabajando en otros asuntos, todos igualmente importantes. Y respecto de los integrantes del IFAI, mi opinión es que no, la intención de las instituciones no es que sean necesariamente amigos o que tengan la mejor relación personal quienes integran un órgano colegiado, sino que sean respetuosos de la ley y hagan institucionalmente su trabajo. La amistad es una decisión personalísima que nada tiene que ver, ni siquiera con el servicio público, con la administración pública y la política. Si cada quien tiene de amigos a quien decide, el amigo pretenso sabrá si corresponde con una idéntica actitud. Es suerte que nosotros no esperaríamos de los miembros del IFAI que se hicieran amigos o no, simplemente porque no es un asunto de interés público, sino que hagan su tarea eficientemente y que cumplan con la ley. La ley es el mandato y en ese caso hay un mandato constitucional, el artículo sexto reformado a partir del 2007, hay una ley secundaria, hay una entramada institucional que nos ha costado mucho a los mexicanos en los últimos 10 años. Nosotros hacemos votos porque haya respeto entre ellos y efectividad en su trabajo y de los asuntos personales que se ocupe cada uno con absoluto respeto. Muchas gracias, señores.